¡Suscríbete al canal! 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 operadora, que ha estado insultando, que ha estado demeritando, que ha dicho que es una basura prácticamente el aeropuerto, hablando de la señora Kenia Rabadán, el domingo va a ir a la torre de control, esto ya ha sido confirmado hasta por ella misma, y también se los vamos a relatar, como que no, sin embargo, todavía ellos salieron en el Senado de la República dando estos argumentos, lo cual a mí se me hace totalmente hipócrita, después de que acabamos de ver qué fue lo que hizo en su sexenio Felipe Calderón, y los panistas, bien gracias, ahí no interesaba el medio ambiente, ¿verdad? Ahí sí no, y sobre todo, que no se hizo nada para resarcirlo, no se hizo absolutamente nada, es lamentable, es lamentable, véanlo ustedes. Nuestro patrimonio natural, y evidentemente a favor de todo el desarrollo, pero que sea desarrollo sostenible, no podemos acabar con un lugar en el cual vivimos, y aparte, recibimos a muchos visitantes nacionales e internacionales, a que conozcan las bellezas naturales y arqueológicas de Quintana Roo, pero eso sí, cuidemos nuestro medio ambiente, cuidemos nuestro entorno, cuidemos las generaciones futuras, cuidemos nuestros empleos, hagámoslo bien por nosotros, por nuestras familias, por las y los quintanarruenses, y por supuesto también por las y los mexicanos. Muchas gracias. Muy bien. Quintana Roo. Libre e informada. ¿Dónde quedó el concepto de libre y dónde quedó el concepto de informada? El 8 de enero de 2020, presenté un punto de acuerdo para la que la CEGOB, el INPI y el FONATUR nos entregaran los detalles de la supuesta consulta que hicieron. Conocer dónde fueron las asambleas, cómo fueron las asambleas y quién dio el supuesto aval para estas obras que atentan contra el habitar de los pueblos indígenas mayas en la península de Yucatán. Y tan solo la semana pasada, el mes pasado, presenté un punto de acuerdo para que venga a comparecer el exdirector de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons y Javier May Rodríguez. Uno, para que nos informen de sus corruptelas que traen, porque vaya que se están robando dinero. Pero qué es eso de andar comprando predios a tres veces su valor, qué es eso de andar asignando contratos mega millonarios a los amigos del presidente. Y además, el asesor principal, no se nos olvide, que es el jefe del hijo del presidente, ¿no? El señor Chávez. Este punto de acuerdo, hoy voy a insistir en que se apruebe de manera urgente, debido a que el cambio del trazo, y aclaro, el cambio del trazo se dio hace un mes. Basta de seguir haciendo las cosas a lo pendejo. Basta de seguir violando la ley. Eso es lo que quiero decir. Sí, senadoras, senadores, tenemos algunas preguntas. Más claro, ni el agua de las playas de Quintana Roo. La primera pregunta se las hace. Pues ya lo vieron. No, pero aquí sí salen hasta insultar, ¿eh? En el Senado de la República. Pero anteriormente, y se los digo, la hipocresía abunda en estos panistas de esto. De esto sí no nos acordamos, ¿verdad? De esto mejor callamos. Nos hacemos de la vista gorda. Miren, ahí sí no decían nada. Es lamentable la manera en cómo ellos manejan. A su conveniencia. Sin vergüenzas. Nos estamos viendo en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo, Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.